Silveon es de Serena Se lo está confirmando que el Silveon que va a aparecer efectivamente es el de Serena y no es el de Ariana como nosotros creíamos Ella se convertirá en mentora de Chloe Lo primero, Serena llegó a ser muy madura No lo puedo creer Damas y caballeros señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video Y efectivamente tal como podemos ver y apreciar en el título aparentemente se filtró de manera prácticamente oficial Faltaría una confirmación por parte de Pokémon Pero todo parece indicar que en el capítulo 105 de Pokémon Viajes Maestros Vamos a tener a ni más ni menos que a la gran entrenadora Serena A continuación vamos a pasar a ver todas estas noticias que sinceramente me pueden llegar a explotar la cabeza Pero no sin antes, ustedes dejen un buen like caso, se suscriban al canal y activen la campanita Para notificarse de todos los videos que subimos diariamente Por cierto, cabe destacar que estamos viendo que el background está un poquito diferente Está todo un poquito, va a ir cambiando poco a poco con el tiempo Pasemos directamente a la ventanita de reacción Porque ya tenemos el primer tweet de Pokéfans Taiwan En el cual vemos ya tres imágenes bastante sugerentes En el cual dice Lo voy a traducir mejor, la verdad que lo voy a traducir Journeys 105 De evoluciones esto está mal traducido Pero vendría a ser retornos Serena Recuerdos los otros dos personajes Es decir, un filtrador más que confirmado Porque si lo vemos, tiene bastantes seguidores Y tiene muchos seguidores de renombre dentro de la comunidad de Pokémon O sea que su información no dice boludeces Este filtrador no va con chiquitas para nada Sino que efectivamente ya prácticamente estaría confirmando El retorno de la entrenadora Serena En el capítulo 105 de Pokémon Viajes Que se estrena este mismo viernes El viernes pasado tuvimos el capítulo 103 y el capítulo 104 Pero el capítulo 105 se va a estrenar en el siguiente viernes Acá tenemos las imágenes en clara referencia Bueno, al retorno de Serena Y posteriormente aparentemente va a aparecer Ni más ni menos que Mei Y Máximo Pero estos lo van a hacer a través de un flashback No sé por qué la cámara me acaba de desenfocar Pero efectivamente estos no van a aparecer tal como Serena Serena va a aparecer de una manera más protagonista En torno al episodio 105 Pero Máximo y Mei no Simplemente van a aparecer en un recuerdo Van a aparecer en la mención de algún personaje Quizás Ash dice Eh, yo conozco a Mei y a Máximo Quizás eso es lo que nos está queriendo contar el filtrador Que se los digo ya a día de hoy Hoy esto lo estoy grabando el día domingo 3 de abril Estoy confirmando que próximamente se va a confirmar De manera prácticamente oficial el retorno de Serena Y que Mei y Máximo van a aparecer en flashback del episodio 105 Pasemos, ven la cantidad de pestañas que hay Porque hay un montón de información Acá efectivamente Mons of Leos lo está confirmando Dice, sí, el filtrador de hecho dijo esto Si es el día de los inocentes o no queda por verse ¿Por qué? Porque esto lo puso el 1 de abril Y muy, muy atentos a esto Que es un dato de vital importancia Porque acá le están preguntando Este tweet desde una cuenta que ya no existe La cuenta la cerró Pero acá le están preguntando Le están pidiendo Ja, 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 primero abril Por el Aprefools Por el día de los inocentes En el cual Él le está diciendo Hoy es 2 de abril Porque Este señor Este filtrador Es de ni más ni menos que De Japón Por lo cual en Japón Era 2 de abril Por lo cual Yo sé que muchos estarán diciendo Quizás es por el día de los inocentes Quizás me estoy quemando un troleo Para nada Esto está prácticamente confirmado No lo está poniendo por el día de los inocentes Ni mucho menos Sino que el filtrador Efectivamente Lo está prácticamente confirmando Y tenemos un poquito más de información al respecto En el cual dice Capítulo 105 Episodios centrados en Silvion Es solo humo y espejos Chloe y Licia O sea que Chloe y Licia Están ahí Como Como señuelos Por así decirlo Como sustitutos Para que todos pensemos Que no va a ser un capítulo Centrado en Serena Pero efectivamente Sí que la entrenadora Va a terminar Apareciendo Por la parte de acá Tenemos al Ibi de Koharu Junto al Silvion Que aparentemente Muchos piensan Que es el Silvion de Ariana Pero Todo parece indicar Que es el Silvion de Ni más ni menos que Serena Bastante bastante Interesante Pasando a la siguiente imagen Tenemos ya A Ibi Junto a Koharu Efectivamente Con el pendiente Muy muy igual Al pendiente Que tuvo El Silvion de Serena En anteriores temporadas Que vamos a ver Si en las imágenes Las siguientes imágenes Lo muestran Pero creo que no Que tenemos a Ibi Efectivamente Perdón A Koharu En los concursos Y agarremos nuevamente A Koharu Junto a su Ibi En el concurso Que se va a estrenar En el episodio 105 de Pokémon Viajes Por lo cual Se nos está confirmando De manera prácticamente oficial Que Serena Va a volver A Pokémon Viajes Va a volver Después de tanto Tantísimo tiempo Después de que el fandom Tanto la haya querido La haya buscado Nos la van a dar Este mismo Viernes Que creo que es el No se quería caer No se quería caer Creo que es el 8 El 8 El 8 El 8 de abril Si no me equivoco El 8 de abril Por lo cual Yo si fuera ustedes Sinceramente Activaría la campanita Más que nunca Para no perderme El episodio 105 Que obviamente Lo vamos a traer Acá mismo al canal Pasando ya Hacia el siguiente tweet Tenemos acá Un artista Que hace una pequeña Gran referencia A lo que debería haber sido El capítulo 104 En el cual Ash De Pokémon Viajes Recuerda a Bonnie A Clement A Dene Y a él mismo De anteriores temporadas En el cual Sinceramente Para mí Ponganme ustedes En los comentarios Que es lo que creen Para mí Este Ash De acá Es bastante más maduro Que este Si bien es cierto Este parecería ser Un poquitín Más fuerte En cuanto a físico En cuanto a aspecto El Ash De Pokémon X Y Parecería ser más maduro Que este Parecería ser Una edad mayor Pero bueno En fin Eso no es importante Lo importante es que acá Para un artista Es una pequeña De referencia A lo que debería haber sido El capítulo 104 En el cual Ash recuerda A Serena Pero aparentemente Pokémon no está guardando Esto para el episodio 105 Que repito Se estrena el 8 de abril Anótenselo en su agenda Acá Tiqui 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 Se lo notan Porque sinceramente Puede ser que explote Toda la comunidad De Pokémon Al regreso de Serena Acá tenemos Nuevamente Un tuit Que este tuit Este tuit Fíjense muy atentos Este tuit Es del 26 de octubre Del 2016 En el cual Vemos a Ariana Junto a Serena En Pokémon X y Z En el cual Ariana está guiando A la entrenadora Hacia los concursos Le están un poquito Indicando Lo que vendría a ser Que Acá el filtrador Pone Esperen Licia Y Serena Y pone esta carita Como Esa carita de Esa carita Pensativa El filtrador Yo siempre lo digo El filtrador No es ningún boludo Algo sabe Por eso mismo Es filtrador Claramente Pero Te lo está poniendo Un tuit Te lo está poniendo Un tuit Por cierto Licia es Serena Es Serena Perdón Es Ariana En cuanto a traducción Licia Ariana Es la misma persona Para que no haya Ningún tipo de confusión Pero Muy probablemente Esto vuelva a suceder Ya que Ariana Conoce a Serena Quizás Se hace una alusión A la entrenadora Dentro de los concursos Pokémon Y como Koharu se quiere Introducir Dentro de los mismos Por lo cual Que bueno Que voy a estar En este episodio Que buenos Pokémon se la está Sacando Porque también Sacaron un trailer En el cual Se ve a Mega Lucario Junto a Greninja Ash Por lo cual Si quieren El análisis Y la reacción A eso Dejen un buen Like a este video Porque sinceramente Me explota la cabeza Y creo que Ese video Lo vamos a traer El día de mañana Porque explota La información Creo que lo de Serena Sinceramente Tiene prioridad Porque yo sé Que ustedes Lo quieren ver Acá Atentos a esto Atentos a esto Porque Ya nos metemos Con Raichu Y cuando nos metemos Con Raichu Noticias Pokémon Uruguay La cosa Se pone tensa Porque lo que pone Raichu Es palabra santa Lo que pone Raichu Se termina cumpliendo Dice Spoilers Del episodio 105 Aparentemente Según nuestro Filtrador de siempre Serena Aparecerá En este episodio Mei Y Steven También Pero estos últimos Solo a modo De flashback O menciones Literalmente Lo que yo Les conté Hace Dos minutos atrás Bueno Acá Raichu Lo está explicando Un poquito mejor Porque Raichu Tiene ese gran talento Quiero aclarar Que todas las imágenes Usadas aquí Son de referencia Y no del episodio Efectivamente No son parte Del episodio 105 De Pokémon Viajes Porque todavía No hay ninguna imagen Revelada Pero justamente Es eso lo que quiere Pokémon Pokémon quiere guardar El secreto De que Serena Va a aparecer En el episodio 105 Para tener Este efecto sorpresa Pero Ya se nos está Prácticamente Confirmando de manera Casi oficial En el cual Mei Van a aparecer A modo de flashback A modo de recuerdo Y ni más Ni menos Que la bella Y dulce Serena Va a aparecer A indicar A Koharu Acerca de los concursos A ver Está más que claro Está más que claro Se están guardando A Silvion Para que sea La última Eevee evolución Que conoce El Eevee de Koharu Se lo están guardando Hace bastantes episodios Meten a Koharu Dentro de los concursos El Eevee de Koharu Tiene el pendiente Que usó el Silvion De Serena En temporadas anteriores Lo vengo diciendo yo Todo esto hace bastante Hace bastante Yo vengo diciendo en el canal Cuidadito Que muy posiblemente Serena venga Que Mei venga A Pokémon Viajes Por lo cual Me explota la cabeza Dice En sí Y que por supuesto Esto aún no está confirmado Solo queda esperar Para ver la creibilidad De la información Esto es muy importante Lo que aclara Raichu Y es que esto no está confirmado De manera oficial Está confirmado De manera casi Oficial Porque el filtrador No filtra boludeces En pocas palabras No te va a decir algo Random Porque sí Al contrario Si te lo está diciendo Es por algo Por lo cual Nos queda simplemente Esperar a que la información Se confirme Tal como lo dije En el comienzo del video Tenemos acá Otro tweet De Raichu Pokémon Noticias Uruguay En el cual Dice Leak en español Y ustedes se estarán preguntando Leak De que la filtración De que la filtración Es justamente Si no me equivoco Esto de acá Esto de acá Primero va este tweet Primero vamos a ver este tweet En el cual Raichu pone ¿Creen que se cumpla Lo que dice el filtrador? Sí o no Y acá tenemos El tweet del filtrador Efectivamente En el cual Está poniendo un poquito De información De detalles Que esto está traducido Del filtrador Japonés Lo tradujeron A inglés Y acá tenemos La traducción oficial Al español Que pone Raichu En el cual dice Traducción del hilo De filtración De Chinese Liquor Del Del filtrador Chino Perdón Ante yo que es japonés Créditos A Poke Sirena Por la traducción Silveon Es de Serena Se lo está confirmando Que el Silveon Que va a aparecer Efectivamente Es el de Serena Y no es el de Ariana Como nosotros Creíamos Que ilusos Que fuimos Al pensar Que este no era el Silveon Y ese Silveon De Serena Me explota Me explota la cabeza Sigamos Sigamos Ella Se convertirá En mentora De Chloe Lo primero Serena Llegó a ser Muy madura No lo puedo creer O sea Literalmente Se nos está confirmando Que Serena Va a ser la instructora Va a ser la guía Dentro de los concursos Para Chloe En los próximos capítulos De Pokemon Viajes Dudo que aparezca Solamente en un episodio Si quiere ser Su guía Si quiere ser Su aprendiz Si quiere ser Su maestra No va a ser Solamente un episodio Ni mucho menos Esto va para largo Sinceramente Eso es lo que creo yo Tal vez debido A su nueva ropa Pero se sentía Mucho mayor Que Ash ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que nueva ropa? ¿Cómo? Ash Mi super héroe Serena está Serena está ¿Qué? Serena está ¿Qué? Serena está ¿Qué? Serena está No dice más No dice más No dice más Serena está aquí Serena está aquí Serena está Tan nerviosa A ver A ver si lo dice En el En el otro En el En el inglés Espérenme Me voy a poner acá En el inglés People who don't believe Me We can wait La gente que no me Ash es mi super héroe Serena Se darán los anuncios Oficiales Próximamente Las personas Que no me crean Pueden esperar Vos Vos Sí, sí, sí Vos Que te estoy señalando Vos Que te pensás Que esto no es real Vos Que te pensás Que esto es todo mentira Espera Espera Y cuando se confirme Volvés a este video De acá Te arrodillas Y pedís disculpas Por toda la información Que estamos viendo Cuando se confirme Me llamaron loco ¿Vieron el meme Y me llamaron loco? Me llamaron loco Me llamaron loco Me llamaron loco Pasemos al siguiente Tweet En el cual Vemos acá En completo detalle Todos los episodios Que se vienen Próximamente Los frames Que tenemos confirmados De los diferentes episodios Tenemos el 105 Que es este mismo viernes Tenemos el 107 El 108 Tenemos episodios desconocidos Tenemos un hueco vacío Prácticamente En el episodio 106 Porque solamente Tenemos acá Esta imagen Del equipo Rocket Y no hay mucho más Bastante interesante Esto sobre el episodio 108 Que lo vamos a hablar Esto El día de mañana Siempre y cuando Ustedes lo apoyen Con un buen like Soy una querida suscripción Vean esto de acá Que sinceramente Lo quise dejar para el final Porque me parece lo más interesante Me parece lo más clave De todo En el cual Dice Acá un usuario De Twitter Dice Honestamente Creo en las filtraciones De Serena Y estoy muy feliz Y emocionada Aunque solo Para aclarar Todavía no está confirmado Oficialmente Esto es Lo que quiero que a ustedes Les termine quedando en claro Que Hay que creer en las filtraciones Porque No está mal Tener ese hueco de esperanza Tener esa pequeña Pizca De lo que podría llegar a venir De los próximos episodios Pero Tomándolo con pinzas Sabiendo que existe La posibilidad De que esto No acabe sucediendo No está confirmado De manera oficial Simplemente Hay que estar A la espera De una confirmación Que Muy probablemente Llegue en los próximos días Y si no llega Es completamente Comprensible Y acá Se nos ponen las imágenes De Serena Acá tenemos a Silvion En combate Y acá tenemos Nuevamente Al Silvion De Serena Junto al Ivi de Koharu Que Según el filtrador Este es el Silvion De Serena Me explota la cabeza Me explota la cabeza Que quieren que les diga Damas y caballeros Señoras y señores Yo sinceramente Más feliz Con todo el análisis Que estuvimos viendo En el día de hoy No puedo estar Uy le acabo de pegar El micrófono Una piña Pido disculpas Pero sinceramente Les digo la verdad No puedo estar Más feliz De todo lo que vimos Y ojalá Se acabe Confirmando En los próximos días Por lo cual Damas y caballeros Por el día de hoy Me voy a pasar A despedir Dejen un buen like A sus suscribanse al canal Y activen la campanita Les mando un fuerte abrazo Un fuerte beso Y nos vemos Próximamente Con un nuevo Capítulo Adiós